Buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos a la tercera clase práctica de la Diplomatura en Introducción a la Programación en Java. Hoy vamos a estar abordando los siguientes temas. En primer lugar vamos a hacer la corrección de algunos ejercicios de la clase práctica número 2, estos ejercicios que le dejó Araceli el día martes en el Google Forms principalmente. Voy a estar abordando los ejercicios que por ahí resultaron más complicados para para algunos de los estudiantes y después vamos a saltar ya directamente a programar en Java también en la segunda mitad de la clase. Vamos a ver tres aspectos importantes que son primero comentar código, para qué nos sirve comentar el código en un programa. Vamos a ver las estructuras condicionales, principalmente qué es un if y qué es un if else y vamos a ver al final de la clase cómo ingresar datos en nuestro algoritmo, es decir cómo solicitarle al usuario que ingrese algún dato para poder utilizarlo en nuestro algoritmo. Y al finalizar les voy a dejar un ejercicio para que lo puedan resolver y para tratarlo en la próxima clase práctica. Bueno, en el Google Forms se trataba básicamente del tema de proposiciones que hemos visto la clase pasada conmigo y también con Araceli en la primera clase teórica. Y antes de arrancar ya con los ejercicios que estaban en el Google Forms, quiero volver a retomar lo que fue la definición de proposiciones. Básicamente hay muchas definiciones de proposiciones, pero cada una puede encontrar la que le resulte más cómodo de entender. En mi caso, investigando sobre las distintas definiciones, me quiero quedar con esta, que para mí es la más fácil de entender. La proposición es una oración declarativa sobre la cual tiene sentido decir que es verdadera o falsa. ¿Qué significa esto? Es una declaración, valga la redundancia, una oración declarativa, sobre la cual podemos decir que tal oración es verdadera o es falsa. ¿Qué significa esto? Que las oraciones interrogativas, imperativas, desiderativas, las que expresan un deseo, las exclamativas o las admirativas no son proposiciones ya que no afirman o niegan algo. Por ejemplo, quizás mañana llueva o ojalá gané la lotería, son oraciones sobre las cuales no se puede emitir una definición sobre si es verdadera o sobre si es falsa. Asimismo, también las oraciones dubitativas y los juicios de valor no son proposiciones ya que su verdad no puede ser establecida. Por ejemplo, Francisco es un excelente docente. La verdad que eso va a depender de cada uno de ustedes definir si yo soy un excelente docente o no. Es por eso que esa oración no se considera una proposición ya que es una oración que abarca un juicio de valor, no es una declaración, no es algo sobre lo que podemos decir es verdadero o es falso. Así también tienen que saber que las oraciones sobre las cuales no tiene sentido explicar si es verdadero o es falso tampoco son proposiciones. Por ejemplo, decir que Eduardo es un número racional. Esa oración, si bien parece ser una oración declarativa, no es una proposición, ya que es una oración que carece de sentido. Porque decir que una persona es un número es falso, obviamente, pero no tiene sentido declarar que esa oración es falsa. Por lo tanto, no se la consideran proposiciones. Más que nada, esta explicación que les doy es bastante básica, pero nos sirve para abordar lo que son los ejercicios que le dio Araceli el martes pasado. Y sobre estas definiciones quiero ir trabajando sobre el primer ejercicio que pueden ver en pantalla. El cual decía, indique cuáles de las siguientes oraciones son proposiciones lógicas. En primer lugar tenemos, la máquina me persigue. Sí, esta es una proposición porque podemos afirmar que es verdadero o es falso. La máquina me persigue, puede ser una oración verdadera o puede ser una oración falsa. Ahora, hoy es lunes, no es una proposición ya que es una interrogación. Y como bien les comenté en la definición pasada, en la diapositiva pasada, una interrogación no es una proposición. No podemos afirmar en una pregunta si es verdadero o falso. Ahora, si removemos el signo de interrogación y decimos, hoy es lunes, afirmamos que hoy es lunes, sí es una proposición, ya que se puede emitir, como bien dice la definición, un juicio en donde se afirme que es verdadero o falso. Asimismo también, el gigante salió del armario, es una proposición. Sabes cocinar no es una proposición, ya que es una interrogación. La lógica no existe, es una oración declarativa, por lo tanto es una proposición. Y debes pagarme lo que me debes, no es una proposición, ya que es una oración imperativa. Estás imperando, estás ordenando a otra persona a hacer algo, por lo tanto no se puede afirmar sobre eso que es verdadero o falso. Yo sé que puede ser la retórica o entender el concepto de proposición es bastante complicado, pero cuando ustedes lo entienden a partir de que las oraciones declarativas sobre las cuales se puede afirmar que es verdadero o es falso, son proposiciones, les puede quedar más en claro el concepto y lo pueden ir entendiendo de manera más sencilla. Es bueno también entender cuáles no son proposiciones, interrogaciones, exclamaciones, deseos, oraciones que son imperativas o exhortativas, exclamativas, admirativas. Por ejemplo, como bien les comenté, ojalá gane la lotería, no es una proposición porque implica un deseo. Entonces, en este ejercicio particularmente hubo muchísimas respuestas correctas, solo que nos alegra bastante a mí y a Araceli. Araceli y a mí, perdón. Por lo tanto, estamos bastante contentos con eso. Si bien este ejercicio era bastante sencillo, en los próximos sí tuvieron algunos problemas, pero en este particularmente no, hubo algunas respuestas incorrectas, pero en general estuvo bastante bien. Pasando al siguiente ejercicio, ya se basaba en lo que son las proposiciones simples y compuestas. Por eso vamos a abordar ahora la definición de proposiciones simples, que son aquellas que no tienen oraciones que las compongan, que se encuentren afectadas por negaciones, conjunciones, disyunciones o implicaciones. Es decir, son aquellas que no contienen algún tipo de operador lógico. Por ejemplo, hoy es lunes. Es una oración que no contiene ningún operador lógico, ni conjunción, ni disyunción, ni implicación. Pero acá les marqué un asterisco, particularmente en lo que son negaciones. De acuerdo a la bibliografía que ustedes vayan a leer o la bibliografía que vayan a tomar, las proposiciones que tengan un operador de negación en algunos casos se consideran simples y en algunos casos se consideran compuestas. Particularmente en el Google Forms lo editamos y agregamos, ya lo van a ver en las próximas diapositivas, que ambas proposiciones, si es simple o compuesta, es correcta, la cual contiene la negación. Ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva para que la entiendan. Pero quiero que les queden claros que si una proposición tiene negación de acuerdo a la bibliografía a la cual ustedes se vayan a referir o vayan a acudir, puede decirles que es una proposición simple o puede decirles que es una proposición compuesta. En nuestro caso particular no vamos a tomar la diferencia y como pueden ver en el Google Forms se considera correcta ambas. Vamos a considerar correctas ambas porque depende de la bibliografía. Siguiendo ya con la definición de proposiciones compuestas y utilizando las proposiciones podemos decir que es una negación a lo que serían las proposiciones simples. Son aquellas que tienen oraciones en las cuales se encuentran los operadores lógicos, como por ejemplo negaciones, conjunciones, disyunciones e implicaciones. Tienen algún tipo de operador lógico. Nuevamente, volviendo al tema de la negación en particular, si decimos que hoy no es lunes lo podemos tomar como una proposición compuesta o lo podemos tomar como una proposición simple. Depende de la bibliografía. Pero también hoy es lunes y ayer fue jueves es una proposición compuesta ya que tiene una conjunción, tiene un conector. La palabra y podría decir que hoy es lunes o ayer no fue jueves. En este caso tenemos tanto disyunción como negación. Son proposiciones compuestas. A simple vista parece bastante fácil identificar cuándo es una proposición simple y cuándo es una proposición compuesta. Porque en general tienen conectores, palabras que conectan dos sentencias, dos proposiciones. Yendo al ejercicio número 2, les pedíamos, les solicitábamos que indiquen cuáles son simples y cuáles son compuestas. En este caso todas son compuestas ya que tienen conectores y en particular, Jorge no quiere viajar en avión, la podemos considerar simple o la podemos considerar compuesta. Ya que la negación no se indica de acuerdo a la bibliografía nuevamente y se los recalco que puede ser una proposición simple o puede ser una proposición compuesta. Para que no haya confusiones, muchos de ustedes quizás se pusieron a investigar sobre este tema porque he visto que varios habían indicado que era una proposición compuesta. Jorge no quiere viajar en avión, así que probablemente muchos de ustedes se han puesto a investigar. Han leído información y en algunos lados dice que es compuesta cuando tiene negación y en otros lados dice que es simple. En este caso la marcamos como correcta a las dos para que no haya confusiones. Por ejemplo, voy a viajar becado a Estados Unidos con Marcelo o Alemania con Emiliano. Es una proposición compuesta ya que tiene un conector o una disyunción. Básicamente es bastante sencillo de identificarlas ya que, como les digo, tiene disyunciones y también tiene conjunciones. Y a priori pueden identificar que la proposición es compuesta. Son dos oraciones, dos sentencias unidas por un conector. Siguiendo con los ejercicios, en el ejercicio 3 le solicitamos que expresen la negación de la siguiente proposición lógica. 2 más 2 es igual a 4. En este caso, si bien el Google Informe tenía algunas respuestas precargadas como correctas, en general la mayoría de los estudiantes lo hizo bien, creo que todos. Teníamos como respuestas posibles 2 más 2 distinto de 4. 2 más 2 no es igual a 4. No es cierto que 2 más 2 es igual a 4. Utilizando también el signo de la desigualdad. Un igual tachado o el signo de exclamación y el igual. Que dicho se pasa en Java para decir que algo no es igual. Se utiliza el signo de exclamación y el igual. En general todo lo han hecho bien. Siempre y cuando hayan negado que 2 más 2 es igual a 4, la respuesta es correcta. Ya después en el ejercicio 6, vamos a saltar del ejercicio 6, ya que los anteriores eran bastante similares al ejercicio número 3. En este ejercicio le solicitamos que se exprese, utilizando la conjunción, muy importante, conjunción, la siguiente proposición simple. Si esta galaxia terminara en un agujero negro y Q es igual a 2 más 2 igual a 4, entonces ¿qué significa? P conjunción Q o P igual a P y Q. La respuesta es bastante simple. Como saben, una conjunción es una unión por el conector Y. La respuesta era bastante simple. La gran mayoría lo hizo bien. Y es que esta galaxia terminará en un agujero negro y 2 más 2 es igual a 4. La proposición ahí es compuesta, ya que unimos dos proposiciones simples. Hacemos una conjunción de dos proposiciones simples y nos termina dando una proposición compuesta. En general, nuevamente les digo, la mayoría lo ha respondido bien. En tanto y en cuanto no hayan puesto otro conector que sea O o hayan hecho alguna negación, la respuesta es correcta. Pero en general, la respuesta final es unir las dos proposiciones con la conjunción con el conector Y, con la Y. Y ya pasando al ejercicio 9, acá este ejercicio era bastante, no digo complicado, pero fallaron mucho algunos de los estudiantes en responder esta tabla de verdad. Básicamente lo que tenían que armar acá es la tabla de verdad a partir de las dos proposiciones P y Q. E indicar en los casilleros que sea la respuesta verdadera, o sea, cuáles de las proposiciones compuestas es verdadera. Si tenemos verdadero y verdadero, ya saben que utilizando disyunción y conjunción la respuesta es verdadera. Por lo tanto, en la primera fila y en la primera columna, donde tenemos una conjunción O, P, O, Q, perdón, disyunción, la respuesta es verdadera. En P y Q, o P, conjunción Q, tenemos que también es verdadero. Cuando la proposición es verdadera, las dos proposiciones son verdaderas, tanto la primera como la segunda, tanto la conjunción como la disyunción son verdaderas. Entonces, P o Q y P y Q son verdaderas. Es la tabla de verdad. Incluso, las proposiciones que se dan acá, tranquilamente pueden ser otras proposiciones y la respuesta va a ser siempre la misma, ya que lo que tienen que armar es la tabla de verdad. Utilizando verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Es la operación para armar, las operaciones para armar la tabla de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes no hubieran tenido 2 es un número impar y 7 es un número primo, y hubiese sido Francisco es alto, y bueno, Francisco es alto no puede ser considerado una proposición de que es un juicio de valor, es dubitativo y es subjetivo. Pero podríamos decir que hoy es lunes y Q es mañana es martes, podrían ser también válidos y la tabla de verdad resultaría en los mismos valores. Es decir, los casilleros seleccionados serían exactamente iguales. O sea que P y Q implican proposiciones. Cuál sea la proposición no es lo importante para resolver este ejercicio. Yo podría haber dicho sea P, 8 es un número par, y Q, no sé, 22 es un número primo, y la tabla de verdad que va a quedar conformada es exactamente la misma, ya que P y Q hacen referencia a las proposiciones. Espero que lo entiendan bien. Volviendo, retomando lo que es el resultado, entonces, cuando tenemos una proposición que es verdadera y verdadero, tanto la disyunción como la conjunción van a dar este verdadero. Ahora, ¿qué pasa en la tercera columna de la primera fila? Tenemos P y Q negado. Q negado, teniendo en cuenta que Q era verdadera, al negarla lo estamos transformando en falso. Por lo tanto, cuando hacemos verdadero y falso, nos da falso. Entonces, ese casillero no va marcado, ya que la conjunción de una proposición que es verdadera y una proposición que es falsa, el resultado final es falso. Dicho sea de paso, en la segunda fila, donde tenemos que la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa, ese casillero es verdadero. Ya que P y falso negado, falso negado es verdadero, entonces tenemos que la conjunción entre P y Q es verdadero. Nuevamente, como les digo, el negado, salvo que haya algún paréntesis, mentalmente lo que tienen que hacer es negar primero la proposición que tiene justamente el símbolo de negación, adelante, y con eso después pueden hacer la conjunción o la disyunción. Como bien saben, en la segunda fila, volví retomando la segunda fila, donde tenemos que la proposición P es verdadero y la proposición Q es falso, cuando hacemos la disyunción, o la operación O, el OR, al tener verdadero o falso, nos da que P o Q es verdadero. Cuando una de las dos proposiciones es verdadera en una disyunción, el resultado final es verdadero. Lo opuesto pasa en la conjunción con I. Acuérdense que en la conjunción, para ser verdadera, ambas proposiciones, o si tienen más proposiciones, el conjunto de todas las proposiciones tiene que ser verdadero. En este caso, cuando tenemos verdadero o falso, P y Q, es decir, segunda fila, segunda columna, estamos trabajando, el casillero va vacío, ya que no es verdadero. Espero que lo vayan siguiendo, yo sé que es complicado seguirlo, pero, tienen que ir resolviendo las operaciones lógicas, a partir del verdadero, 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 falso, falso, verdadero, y falso, falso. Ahora vamos a la tercera fila, primera columna, nuevamente, al tener en una disyunción, que una de las dos proposiciones es verdadera, el resultado es verdadero, nuevamente, como el caso de arriba, al tener la conjunción entre una proposición falsa y una proposición verdadera, el resultado es falso, por lo tanto, el casillero no va marcado, y ya en la tercera columna, como pueden ver, vamos a tener una conjunción entre una proposición, la primera proposición falsa y la segunda también falsa, P es falso, y nos quedaría P falso, conjunción falso, ya que estamos negando P que era verdadero, entonces, al hacer la conjunción entre falso y falso, tenemos que el resultado final es falso, y por último, teniendo falso falso, cuarta fila, las tres columnas son falsas, por lo tanto, no hay ningún casillero marcado ahí, y lo que vamos a hacer, bueno, al tener falso y falso, ya saben que conjunción y ilumción es falso, y al final, solamente estamos negando Q, por lo tanto, Q es verdadero, pero cuando hacemos la conjunción entre una proposición falsa y una proposición verdadera, el resultado final es falso, yo sé que a priori parece muy complicado cuando lo escuchan, sé que van a tener que frenar el video para los chicos que no lo pudieron resolver, frenar el video e ir escuchándome paso a paso, pero cuando lo entienden es bastante sencillo, un tip que les puedo dar, una recomendación, es que ignoren trabajarlo como, por ejemplo, 2 es un número impar y 7 es un número primo, ya que a eso les puede dar vuelta en la cabeza y pueden terminar fallando en la solución, aquí es lo que voy, traten de identificar utilizando verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso, e ir haciendo las conjunciones, disyunciones y negaciones sobre el estado de esas proposiciones, si una proposición es verdadera, el negarle es falso, entonces, cuando hacemos una conjunción, recuerden, para una conjunción, para que el resultado final sea verdadero, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas, en una disyunción, para que el resultado sea verdadero, una de las proposiciones tiene que ser verdadera y para qué sirve esto, ustedes se preguntarán, pero bueno, en Java, ya van a ver cuando lleguemos a las estructuras condicionales, que ya de por sí ya dimos una introducción un poco a la clase práctica que les di la semana pasada, cuando entremos a las estructuras condicionales para dirigir el flujo del algoritmo, puede ser que les toque en algún momento al tener que realizar un programa en donde tengan muchísimas, muchísimos valores booleanos, valores verdaderos y falsos, entonces, por ejemplo, cuando tengan que ejecutar una porción de código, les va a quedar una proposición bastante compuesta que tenga, a su vez, muchísimas proposiciones adentro, y sobre todo eso va a terminar dando un resultado que es verdadero o que es falso, y a partir de eso el algoritmo se va a ejecutar, así como en este ejercicio tenemos dos proposiciones, que es P y Q, imagínense si tuviéramos, no sé, 5, 6 o 10 condiciones que tienen que ser evaluadas con verdadero o falso, ya lo vamos a ver más a profundidad cuando entremos en estructuras condicionales, pero sepan básicamente los condicionales, los operadores lógicos OR, AND, AND es la conjunción, OR es la disyunción y la negación en este caso que sería el signo de admiración en jado, que acá lo tenemos como el simbolito de la ñ, podríamos decirle, escrito de manera lógica. Nuevamente, sé que es un tema complejo, a muchos les estará dando vuelta en la cabeza y no lograrán entenderlo, me ha pasado, a mí cuando me ha tocado estudiar también, pero traten de evaluarlo siempre a partir de la tabla de verdad, si tenemos dos verdaderos, si tenemos un verdadero y un falso, o si tenemos más, si tenemos verdadero, falso, 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 verdadero, qué pasa cuando aplicamos las operaciones entre ellos. Esa es la manera de ir evaluando estas operaciones lógicas y a partir de ellos le va a quedar bastante sencillo de interpretar. Estos fueron los ejercicios sobre los cuales queríamos trabajar con Araceli y sobre los cuales quería explicar yo, ya que particularmente el ejercicio nueve fue uno de los que más han tenido fallas, pero ya cuando entremos más en la programación lo van a tratar de entender mucho mejor. Así, cuando uno le dice dos es un número impar y siete es un número primo o hoy comí no sé, empanadas, es bastante difícil de entender en la cabeza de alguien que recién ingresa al ámbito de la programación, pero cuando uno lo evalúa como verdadero, 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 falso, le va a quedar muchísimo más en clave. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son a lo que es Java, vamos a volver a utilizar la plataforma de JDoodle, van a tener el link en la descripción, ya que me lo habían pedido la otra vez, se los vamos a dejar en la descripción y para los ansiosos que preguntan con qué entorno de desarrollo vamos a trabajar, como nuevamente les digo, si quieren pueden tener instalado NetBeans, Eclipse o InteriJ si alguno paga licencia y pueden trabajar sobre ese entorno de desarrollo, posteriormente, ahora como estamos trabajando con algoritmos bastante simples, vamos a utilizar esta plataforma ya que es bastante sencillo y no vamos a gastar tiempo tratando de tratar de explicar cómo hacer la instalación, pero sí, en las clases próximas ya lo vamos a hacer, vamos a bajar un entorno, probablemente no salga de NetBeans o Eclipse y a partir de ahí vamos a trabajar con Java, pero bueno, se lo quería hacer la aclaración para los ansiosos que me preguntaban en el canal de Discord y también en los mensajes de YouTube con qué entorno vamos a trabajar, pueden utilizar el que más les guste, personalmente me gusta muchísimo InteliJ, pero es una versión paga, así que no lo van a saludar, si alguno quiere pagarlo puede hacerlo, pero seguramente las clases que vaya a utilizar es NetBeans o Eclipse. Y bueno, vamos a saltar a la plataforma de J Doodle, así que los veo ahí y vamos a empezar a ver para qué nos sirve comentar código, vamos a ver las estructuras condicionales y fails y también vamos a ver cómo un usuario puede ingresar datos para trabajar en nuestros algoritmos. Gracias. A continuación les voy a explicar la importancia de comentar el código cuando estamos desarrollando software. Básicamente los comentarios se utilizan para explicar el código y hacerlo más legible. Muchísimo lenguaje de programación tienen la posibilidad de comentar el código. Imagínenselo como si fueran tomar notas en nuestros archivos donde estamos escribiendo la línea de código que se ejecuta. Esto es una muy buena práctica la que nos sirve tanto a nosotros para acordarnos cuando el día de mañana retomamos volvemos a abrir un software que hemos desarrollado y no nos acordamos por ahí qué habíamos hecho para qué servía tal función o para qué servía tal variable. Entonces por ahí comentándolo nos ayuda a recordar lo que nuestro código hacía y también obviamente para cuando uno trabaja en equipo. Cuando uno trabaja con muchos programadores es muy útil comentar el código para que las otras personas puedan entender lo que hemos realizado. Si bien nosotros ahora en estos algoritmos que hemos estado desarrollando la clase pasada y lo que vamos a hacer ahora son pocas líneas de código imagínense que hay archivos que pueden tener 500 líneas de código o 1000 líneas de código y cuando eso no está comentado se hace muy complicado de entenderlo. Conlleva muchísimo tiempo tratar de entender el código que han desarrollado ustedes mismos o sus compañeros de trabajo. Entonces si bien parece algo muy sencillo lo que es comentar el código es una buena práctica que lo desarrollen y que se acostumbren a hacerlo ya que les va a ser de mucha utilidad cuando el día de mañana retomen lo que habían escrito o retomen algún algoritmo que habían escrito con anterioridad y cuando tengan que trabajar en equipo. ¿Cómo se comenta el código? Es bastante sencillo también cualquier texto que se encuentre entre doble barra y el final de la línea es ignorado por Java es decir que no es ejecutado como por ejemplo en estas dos imágenes lo podemos hacer como en la primera imagen en una línea separada donde escribo las doble barras y digo declaro variables entonces de esa manera yo identifico que a partir de ahí estoy declarando como en este caso tres variables y si no puedo hacerlo en una línea en la misma línea donde se está ejecutando una funcionalidad como por ejemplo en la segunda imagen en el sistema OutprintLine termina con el punticoma en este caso y después ahí arranco el comentario que me dice esta línea me sirve para mostrar un mensaje en consola imagínense que todo lo que venga después de la doble barra y el final de la línea es como si no existiera como si no como si no hubiese nada escrito Java lo interpreta es un comentario esto no va entonces no lo compila en este caso termina con un punticoma pero puede ser también después de una llave por ejemplo cuando abrimos como por ejemplo acá en este en este método que es public static void main que termina con una abre con una llave podríamos hacer un comentario ahí también básicamente de esa manera ustedes escriben lo que les parezca para identificar como en este caso variables o para explicar lo que han realizado y si bien es muy importante no tienen que hacerlo siempre porque obviamente comentar todo el código todo lo que van a hacer es tedioso o se puede hacer muy largo y le puede conservar mucho tiempo pero cuando generalmente trabajamos con funciones complejas o cuando trabajamos en una porción de código que por ahí pueden estar tocando muchas personas es útil comentarlo en este caso en particular con doble barra son comentarios de una sola línea como pueden ver no hay un enter si ustedes presionan enter vuelve a escribir código normal que se va a compilar en java entonces si ustedes por ejemplo hubieran puesto declaro variables punto dan un enter y escriben otra cosa si no empieza con doble barras java lo va a interpretar como que es código lo va a compilar y probablemente les dé error pero también tenemos los comentarios multilínea que justamente nos permite solucionar este inconveniente y no tener que andar escribiendo cada rato doble barras los comentarios multilínea se inician con barra y asterisco y se finalizan con asterisco y barra por ejemplo en esta imagen podemos ver que yo arranco con barra asterisco y lo que voy a comentar es en este algoritmo se declaran tres variables x igual a 10 y igual a 25 y z que es el resultado de la suma de las otras dos variables declaradas y luego el mensaje se muestra por pantalla el finalizar termino con asterisco y barra entonces de esa manera tengo comentado que es lo que realiza mi algoritmo para que he escrito esta porcionalidad de código y es muy útil sinceramente ojalá lo puedan adoptar si bien parece algo muy muy sencillo no es muy estúpido para decirlo de alguna manera pero absolutamente crean que no es así es muy útil comentar el código tanto por cuando trabajan con compañeros en algún proyecto grande o en algún proyecto en sí y también para ustedes mismos porque hay veces que escribimos tanto código que nos olvidamos qué habíamos hecho entonces comentarlo nos ayuda muchísimo a recordar y a mantener organizado nuestro código es una muy buena práctica que habla muy bien de nosotros mismos como programadores a continuación les voy a hablar sobre las estructuras condicionales en la clase práctica anterior que tuvieron conmigo el jueves pasado al finalizar vimos algo sobre lo que era un if y un else que servían yo les había comentado que servían para direccionar el flujo de ejecución del algoritmo es decir cuando teníamos una condición verdadera o falsa podíamos decidir qué porción de código se ejecuta o no básicamente eso es la definición de estructuras condicionales son estructuras que nos permiten controlar el flujo de ejecución del programa en función a una condición booleana true or false ¿qué significa? para poder utilizar una estructura condicional sí o sí necesitamos tener una condición booleana la toma básicamente es como una toma de decisiones en la vida real por darles un ejemplo si hoy llueve voy a salir con paraguas y si hoy no llueve no voy a salir con paraguas ¿cómo le podemos decir al algoritmo mira necesitamos que a partir de esta condición hagas esto pero no hagas lo otro y viceversa para eso nacen las estructuras condicionales que son de las más importantes en todos los lenguajes de programación y las que más se utilizan así que hoy vamos a empezar a trabajar con ellas y seguramente las vamos a utilizar de acá hasta fin de año hasta que termina la diplomatura y si alguno de ustedes se quiere dedicar a la programación en el futuro las va a utilizar a lo largo de su carrera porque son las estructuras que más se utilizan en el desarrollo del software básicamente eso es lo que buscamos con el software evaluar condiciones para poder ejecutar ciertas funcionalidades como pueden ver acá tenemos el diagrama de flujo en donde tenemos una condición si esa condición es verdadera se realiza una tarea en este caso particular si la condición es falsa se finaliza la ejecución del programa ya vamos a ver en la plataforma entre iDoodle cómo trabajan las estructuras condicionales lo primero que vamos a utilizar es la palabra if la estructura if if es una palabra reservada de Java ¿qué significa esto? que es una palabra que es una funcionalidad propia de Java if en español significa sí y else significa si no en este caso vamos a ver cómo funciona el if por sí solo cuando tenemos un if necesitamos evaluar una condición si la condición es verdadera se ejecuta el código que nosotros introducamos dentro de las llaves en el primer caso y si la condición es falsa ese código no se va a ejecutar es decir nuevamente para repetirles si la condición es verdadera se ejecuta lo que nosotros querramos que se encuentre dentro del bloque de la condición acá tenemos dos imágenes en la primera como pueden ver if condición verdadera se ejecuta todo lo que está dentro de llaves pero también Java nos da la posibilidad de utilizar la estructura if sin las las llaves en este caso cuando se utiliza un if sin las llaves solamente la siguiente línea es la que pertenece al condicional si esa condición es verdadera se ejecuta en la siguiente línea si es falsa no se ejecuta como pueden ver en la segunda imagen la segunda línea el segundo comentario pertenece al flujo normal es decir que no se encuentra afectada por la condición solamente el primer comentario que significa esta línea pertenece al condicional sería la línea que se ejecutaría si la condición es verdadera ahora si fuera falsa el código que tengamos en esa siguiente línea no se ejecutaría lo vamos a ver en la plataforma en JDoodle así que los invito a que ingresemos para ver cómo funcionan vamos a ver en JDoodle cómo funciona la sentencia if para ello los invito a ingresar a la plataforma ya deberían tener el link de la clase pasada si no ahí se los dejo en la diapositiva y también van a estar en los comentarios de abajo entramos borramos el código que tenemos por defecto y vamos a empezar a declarar dos variables en primer lugar vamos a declarar una variable de tipo entero a que va a tener el valor de 8 y una variable b con un valor de 10 para la sentencia if recuerden que tenemos que tener una condición de tipo booleana entre los paréntesis que tiene que dar como resultado obviamente verdadero o falso si es verdadero va a ejecutar el código que vamos a poner entre llaves por ejemplo si a es mayor que b podríamos ejecutar a es mayor que b vamos a ejecutar este código a ver que nos da y obviamente no nos da absolutamente nada porque 8 no es mayor que b vamos a cambiar la condición y vamos a decir que b es mayor que a que creen que va a pasar vamos a ejecutar y ahí como pueden ver en la consola tenemos como resultado que b es mayor que a efectivamente ¿por qué? porque lo que está entre los paréntesis es una condición que da por resultado verdadero en este caso estoy usando las dos llaves entonces todo el código que yo ingrese acá por debajo se va a ejecutar por ejemplo vamos a imprimir otra línea de código otra línea de código y vamos a imprimir otra línea más ¿qué creen que va a pasar cuando lo ejecutemos? se van a ejecutar las tres líneas ¿por qué? porque se está corriendo todo lo que está por dentro del bloque if de la sentencia condicional ¿qué pasaría si sacamos esta línea perdón las llaves ¿qué creen que va a pasar si ejecutamos este código? nuevamente se van a ejecutar las tres líneas ¿por qué? porque en primer lugar la línea que se encuentra en el condicional es la que está inmediatamente inferior ya que sacamos las llaves y luego se van a ejecutar estas dos líneas en un flujo normal es decir sin que el condicional lo afecte ahora ¿qué pasaría si hacemos al revés? si decimos que A es más o menos que B por lo cual esta sentencia es falsa y por lo tanto como no estamos usando llaves la primera línea es la que se encuentra afectada por el condicional en todo caso lo que debería pasar ahora es que esta línea no se muestre y estas dos se muestren igual así es como nos dice la teoría y de hecho eso es lo que sucede cuando ejecutamos el programa como pueden ver solamente se mostró otra línea de código y otra línea más esta línea al no tener las llaves se encuentra solamente esta línea afectada por el condicional estas dos líneas siguen el flujo normal del programa sería lo mismo que decir básicamente esto es exactamente lo mismo como pueden ver cuando uno no tiene las llaves nuevamente lo repito la línea que se encuentra debajo es la que queda afectada por el condicional y decide si va a ejecutarse a partir de que si esta condición es verdadera se ejecuta y si no si es falsa no se ejecuta las otras líneas al estar fuera del condicional van a seguir el flujo normal y se van a ejecutar ahora vamos a ver a continuación cómo trabajar con el if else recién vimos cómo ejecutar una porción de código a partir de una condición verdadera utilizando la sentencia if pero que pasaría si también queremos hacer otra cosa cuando la condición es falsa no solamente cuando es verdadera sino que también queremos bifurcar el camino de la ejecución a partir de una condición falsa o sea no solamente cuando es verdadera sino que también podemos ejecutar un código cuando es falsa para eso surge la palabra reservada else que significa si no y se combina siempre con el si con el if entonces como vimos hasta ahora tenemos if una condición es verdadera se ejecuta el código que está dentro de la condición pero si utilizamos el else podemos ejecutar otro bloque de código a partir de si la condición es falsa es decir si la condición que está dentro del if no se cumple así lo pueden ver en la siguiente imagen y ahora lo vamos a ver en jdoodle funcionando retomamos la plataforma jdoodle y ahora vamos a ver en funcionamiento las sentencias if else de una manera fácil rápida ya que es bastante similar a lo que es el if común recargamos la página para que no aparezca el código por defecto y vamos a borrar las siguientes líneas nos vamos a quedar solamente con la declaración de variables x y y vamos a mostrarle al usuario ahora si x es mayor que y o si x no es mayor que y cuando hablamos de no es mayor que y puede ser que sea menor o que sea igual en este caso vamos a aplicar lo siguiente vamos a hacer un if y le vamos a decir si x es mayor que y mostrémosle el mensaje al usuario que diga x es mayor que y pero que pasaría si esta condición es falsa si la condición que está entre paréntesis es falsa esta línea de código no se ejecutaría y el programa terminaría sin ningún resultado quedaría no nos mostraría nada la consola ahí es donde podemos introducir nuestro bloque else es decir si x no es mayor que y podemos mostrarle otro mensaje al usuario que diga x no es mayor que y a simple vista como x es 10 y y es 25 esta condición va a ser falsa y por lo tanto nuestro flujo de ejecución debería ingresar por acá vamos a ver vamos a ejecutar y exactamente nos dice que x no es mayor que y si a x le cambiamos el valor y lo hacemos 25 también veremos exactamente lo mismo x no es mayor que y ya que en esta condición es falsa porque solamente será verdadera si x es mayor que y pero ahora se preguntarán ok y si quiero mostrarle al usuario que x es mayor que y quiero mostrarle que x es igual a y y quiero mostrarles que x no es mayor que y o mejor dicho no es menor que y es decir queremos evaluar las tres posibilidades mayor igual y menor que podríamos hacer para eso podemos hacer una combinación de x con el if se los voy a mostrar bien para que lo entiendan vamos a borrar acá y vamos a dejar primero nuestro if en este caso si x es mayor que y se va a ejecutar esta línea de código vamos a volver la variable x a su valor original que era 10 pero si queremos decir ok y si es igual como podemos hacer una tercera condición en nuestro bloque if para eso podemos usar else if y volver a escribir otra condición más vamos a mostrarle un mensaje al usuario en este caso x es igual que y y en el caso que sea x menor que y sería la tercera condición que queda restante entonces podemos usar nuestro bloque else sin evaluar otra condición x es menor que y ¿qué es esto? ¿qué significa esto que acabo de escribir? es un poquito más avanzado pero básicamente else if significa si no si esa es la forma que lo pueden leer para entenderlo bien si x es mayor que y esta condición del ser verdadera primero es la condición que primero se evalúa muestra este mensaje si no supongamos que x no es mayor que y nuestro programa viene hacia acá y va a preguntar ok y si es igual que y muestra esto ahora si x no es mayor que y si x no es igual que y por defecto tendría que ser menor que y por lo tanto al no evaluarse ninguna de estas condiciones verdaderas entraría por definitiva en nuestro bloque else en este caso vamos a probar con x igual a 10 y y igual a 25 como podemos ver x es menor que y entró en nuestro bloque else ¿por qué? nuevamente vamos a repasar viene nuestro programa y pregunta ok x es mayor que y no 10 no es mayor que 25 o sea que esta condición no se ejecuta bueno pero x es igual que y no 10 no es igual que 25 por lo tanto esta línea tampoco se ejecuta y que dice ok como estas dos condiciones son falsas voy a ir por el sino entonces x es menor que y pero aún así podría haber muchísimas podrían anidar muchísimas más condiciones no anidar pero mejor dicho agregar varios else if por ejemplo x es igual que 10 y podría ser una tercera condición es decir no necesariamente tiene que terminar con un else pueden agregar muchos si no y seguir evaluando condiciones a medida que tenemos nuestro flujo nuestro flujo de ejecución es muy útil para no andar escribiendo demasiados if y que quede mucho más legible nuestro código ya que evaluamos muchas condiciones en la misma estructura es bastante sencillo de utilizar vamos a volverlo como estaba antes voy a deshacer este código y acá tenemos x es menor que y nuevamente que pasaría si ponemos x 25 x es igual que 25 tenemos que x es igual que y entonces si x vale 30 tendríamos que x es mayor que y ya que esta condición es verdadera y entra esta condición es verdadera y entra hacia acá espero que lo hayan entendido es bastante sencillo cuando lo usamos así de manera básica cuando se agregan muchas condiciones se puede volver un poco no es complicado leer pero quizás le puede costar más implementarlo que quiero que les quede bien en claro en esto básicamente son estas tres cosas podemos tener un if solo un if sin las sin las condiciones else en donde solamente se va a ejecutar la parte verdadera cuando le agregamos un else se ejecuta lo que es el bloque de código que se encuentra dentro del else si la condición del if es falsa pero cuando tenemos else if imagínenselo que estamos evaluando otra condición más para ejecutar un bloque intermedio podríamos llamarlo básicamente sepan que if significa si else significa si no entonces cuando hacemos else if estamos diciendo si no si ok no es verdadera esta condición ok evalúame esta otra si es verdadera ingresa a la segunda condición y si no si ninguna de las condiciones se cumple cuando estamos usando un else if va a ingresar en la condición por defecto esta manera es fácil de visualizarlo como tenemos acá números podemos evaluar que tanto es malo que es igual y que es menor o sea tenemos tres condiciones que podrían ser evaluadas espero que les haya quedado claro no se preocupen si no lo entienden yo creo que está bastante claro el código pero como son estructuras que vamos a utilizar a lo largo del curso y si alguno se dedica a la programación nuevamente lo digo lo vamos a utilizar muchísimas estas condiciones las vamos a ir practicando a medida que vayamos programando ya que se utilizan muchísimos son las condiciones son las estructuras que más se utilizan en Java otra cosa importante que vamos a ver vamos a refrescar la página de Say Doodle y les voy a mostrar que cuando tenemos condiciones if y else if solamente va a ingresar por la primera condición que se evalúa verdadera por ejemplo qué quiero decir con esto imagínense que tenemos que x if x es igual que 10 ok vamos a mostrar system.out lo prenden le vamos a mostrar al usuario x es igual que 10 ok pero qué pasaría si tenemos el sif y y y igual igual que 25 y vamos a mostrar al usuario y es igual que 25 como pueden ver acá tenemos tanto la primera condición como la segunda son verdaderas porque x vale 10 y y vale 25 en nuestro caso una vez que nuestro flujo ingresa por una condición verdadera se ejecuta esa porción de código y no se vuelven a ejecutar las subsiguientes evaluaciones para evaluar si la condición es verdadera o falsa qué quiero decir con esto si x es igual a 10 va a ingresar por esta porción de código y se va a finalizar ahí el flujo condicional vamos a ejecutarlo para poder verlo x es igual que 10 pero también tenemos que es igual a 25 o sea que esta condición es verdadera pero como esta condición también es verdadera como la primera condición es verdadera solamente ejecuta la primera línea de código el primer bloque ahora si cambiamos y decimos que x es igual a 11 vamos a ejecutar el código y por defecto ahora si tenemos el mensaje en pantalla que dice que y es igual que 25 ya que la primera condición al ser falsa nos manda a preguntar por la segunda condición si y es igual que 25 quiero que entiendan que en cuanto a los if una vez que se ingresa una condición verdadera se ejecuta el flujo el bloque de la condición verdadera y sale del ciclo de decisión de la estructura de código llegamos al final y ahora les comento el desafío que les tengo planteado como pueden ver en pantalla solamente les estoy mostrando la consola no les voy a mostrar el código porque es lo que ustedes van a tener que hacer y lo que quiero que hagan es un algoritmo en el cual le permite al usuario ingresar un número del 1 al 12 y mostrar el mes al que corresponde el número ejemplo si ingresó el mes 10 es octubre si ingresó el mes 12 es diciembre si ingresó el mes 1 es enero así les muestro como podría quedar vamos a ejecutar el código y acá como pueden ver en la consola me dice ingresó un mes del 1 al 12 yo con el teclado puedo decir ok voy a ingresar el mes 1 y lo que va a decir es el mes ingresado es enero ese es un ejemplo si ingresó cualquier otro mes que me diga el mes una pista que les puedo dar van a tener que usar IF van a tener que esta pestaña van a tener que habilitarla como interactive esta que se ve acá en este cuadro para que puedan trabajar con la consola e ingresar un valor y lo que van a tener que investigar ya los IF ya lo tienen que saber bastante bien ya que es la parte más sencilla del código lo que van a tener que investigar es como hacer para ingresar un valor a mano es decir para preguntarle al usuario que ingrese un valor van a tener que investigar código no lo van a entender probablemente pero lo que quiero es que traten de llegar a la solución muchas veces nos toca investigar cosas que no sabemos como funcionan en el fondo pero las implementamos probamos y a partir de su funcionamiento podemos ir deduciendo que es lo que que es lo que hace van a encontrarse con código que quizás no entiendan pero traten de buscar e investigar para poder pedirle al usuario que ingrese un valor y muestre el mes que ingresa ese es el desafío que les planteo y nuevamente si no lo pueden realizar no se hagan problema que la clase que viene lo vamos a estar desarrollando más a profundidad y la idea de esto es que investiguen ya que es una de las formas más rápida de aprender y es una al ser cuando uno trata de aprender por su cuenta aprende muchísimo más porque se va a encontrar con código también que no funciona y vas a saber vas a agrandar muchísimos tus conocimientos ese es el desafío que les propongo chicos sin más preámbulos muchísimas gracias por asistir a la clase de hoy ya saben tienen el correo de la diplomatura lo vamos a dejar en la descripción y tienen también bueno el canal de discord para ayudarse entre ustedes que yo estuve el otro día y cualquier cosa me voy a hacer una pasada para tratar de ayudarlos y nuevamente sepan entender que con la cantidad de alumnos que hay por ahí se nos hace complicado darle una solución en tiempo real a todos ustedes también nuevamente yo estoy presente en las clases en el chat de youtube así que vamos a poder hablar ahí también espero que les haya gustado la clase y cualquier duda ya saben pregunten manden el correo así que muchísimas gracias y bueno chicos nos vemos la semana que viene